¿Cómo fue? No sé decirme, ¿cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero a ver... ¿Hasta cuándo? ¿Quién lo sabrá? La que saca lo que te daño solo no se va ¿Hasta cuándo? ¿Tú vas a seguirlo separando? ¿Hasta cuándo? ¿Y manda cuándo? En el 59 triunfó la revolución, mano pa' arriba, jo, jo, con devoción Llegaste al poder a punta de cañón y fuiste aplaudido por tu decisión Luego tiraste varios ojos pebajos, es normal que habían hecho todo el trabajo Y Che Guevara esperando por refuerzo, que nunca llegaron, ¿cómo te explica tú eso? A ver, Camilo Cienfuegos, uno de los líderes queridos, apreciados y respetados Que cuando tú hablabas, te volteabas y le preguntabas, volví en Camilo ¿Qué le pasó? ¿Se te olvidó? Anda, dímelo Nadie te creyó, nos engañaste, nos dijiste que con un viaje de La Habana a Tamagüey Se cayó el avión, ¿dónde están las pruebas? Impostor Imposible que en un viaje aproximado de 500 kilómetros, no Aparezca el resto de Camilo, no, ni tampoco del avión en que voló ¿Hasta cuándo? ¿Quién no sabrá? Hay que sacar los piquetalles, solo no se va ¿Hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando ¿Hasta cuándo? ¿Dime anda cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Quién no sabrá? Hay que sacar los piquetalles, solo no se va ¿Hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando ¿Hasta cuándo? ¿Dime anda cuándo? Entre cielo y tierra no hay nada oculto Todo el mundo sabe que tú eres más corrupto En el mundo entero, que eres un embustero Y con tu cochina ya cagaste el pueblo entero El pueblo cubano como ha sufrido Pa' poder sobrevivir y llenar el vacío De los familiares que se marcharon Y todo eso tú lo vas a pagar bien caro A los latinoamericanos tú engañaste Dando muestras de una imagen que tú te inventaste Y a la hora cero y a la hora de la verdad Todo era mentira, todo era falsidad ¿Hasta cuándo? ¿Quién no sabrá? Hay que sacar los piquetalles, solo no se va ¿Hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando ¿Hasta cuándo? ¿Dime anda cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Quién no sabrá? Hay que sacar los piquetalles, solo no se va ¿Hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando ¿Hasta cuándo? ¿Dime anda cuándo? Detrás de un extremista y un oportunista Ya no hay quien te crea, no hay quien te resista Yo no soy político ni me incluyan en la lista Tampoco me callo, me junto de vista Ahora Chávez quiere hacer lo mismo que tú hiciste Pero se le dificulta al pueblo, se le resiste Venezuela, no te dejes engañar No sean gafos, se van a escachar Pírate en mi propio espejo Vivo fuera de mi país, ocupa ese viejo Hay cubanos en cualquier parte del mundo ¿Por qué? Deja que pase el coro, te lo explico en un segundo ¿Hasta cuándo? ¿Quién no sabrá? Hay que sacar los piquetalles, solo no se va ¿Hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando ¿Hasta cuándo? ¿Dime anda cuándo? O no es que trabajes, de tu salario no puedes vivir Tienes que inventar, todo es ilegal Eres un extraño en el único lugar que tú puedes estar No puedes viajar, los hoteles tú no puedes visitar Eso es pa' extranjeros, no es pa' nacional Que el poder era pa' pueblo, tú prometías Y a la hora de la verdad, todo era fantasía ¿Hasta cuándo? ¿Quién no sabrá? Hay que sacar los piquetalles, solo no se van ¿Hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando ¿Hasta cuándo? ¿Dime anda cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Quién no sabrá? Hay que sacar los piquetalles, solo no se van ¿Hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando ¿Hasta cuándo? ¿Dime anda cuándo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.